Ojalá que estos no estén tomando, porque ya sé cómo me pongo. Eres hombre, recuérdalo. Ya me cansé de jugar de gratis. No, pues ahora hay que jugar por dinero. Ánimo, ya están. Pero el que pierda, nomás no lloren, ¿eh? ¿Qué huele bola de huevones? ¿Qué onda, viejón? Estás bien brilloso. Ahí le va mi compa. Compa, ya le dije que los verdaderos hombres no tomen. Ah, chingado, tú tomabas más que nosotros. Ándale, compa, ya está abierta. Ya le dije que no. ¿Estás cabrón? Pinche gallo. Compa, le dije que no quiero pistear y ya. Una no es ni una, ándale. Que no. Ya la abrí. Ándale, un traguito nomás. Oye, compa, ahora venite como Juanga. No nos imitaste al batismo. No chingues. Escoge una, cabeza o águila. Pues cabeza. Me diga, cabeza, compa. Dale, dale. Te tocó cada vez, ahora te chingas, ahora vas a tomar. Ay, está bien, ustedes ganan. Ustedes ganan, compa, está bien, está bien. ¿Qué pedo? Que chupe, que chupe, que chupe. Ok, no es nada nuevo. Fondo, 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 fondo. Ay. ¿Eh? ¿Y ese grito qué? Está buena esta pinche cerveza. Tan buena que te hace gritar, ¿eh, no? Compa, como que necesito algo más fuerte. ¿Fuerte? Pues aquí tengo la solución, algo fuerte. Ay, no tan rápido. Primero dame shot. Estás bien guapo, compa. ¿Cómo, compadre, no, comadre? Mira, chiquitito. ¿Qué pasó, compadre? ¿No has tratado cosas nuevas? No, no, compadre, sacas de para allá. Mmm, lo que se pierde. Opa, está bien barbón. Si así estás, ya me imagino allá abajo. ¿Qué trae? ¿Qué te pasa, pues? ¿No le han dicho que se mira como a don Pedro Rivera? ¿Esa tocadera qué? ¿Qué pasó? Estamos en confianza, ¿no? Te pegan. Viejo, es mucha confianza. Dicen que te sacudes dos veces, te creces. Oye, compa, estás muy cerquita. Compa, si lo saco ahorita, ¿qué hace? Pues te la mocho. Si no sabes tomar, no tome mejor. Te digo, compadre. Ay, no se dejan llevar. Necesitan más alcohol. Compa, ¿estás bien? Parece que ya se fueron todos. Yo sí le entro. ¡Ah, no! Yo voy primero.